En 1973, Chituan fue nombrado el primer parque nacional de Nepal. Su nombre significa el corazón de la jungla en hindi. Al estar rodeado por los Himalaya, el parque está repleto de cambiantes paisajes fluviales que lo convierten en uno de los lugares más bellos de Nepal. Aquí se encuentra uno de los últimos refugios del Tigre de Bengala de las poblaciones de rinocerontes asiáticos. El Megahuli Safari Lodge fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO por ser el último ejemplo sobreviviente de los ecosistemas naturales de la región de Terray. En este lugar se puede disfrutar de una experiencia de vida silvestre en la India y Nepal basada en un modelo probado de ecoturismo sostenible que permite admirar la majestuosidad de especies endémicas de la región como tigres, rinocerontes, venados, cocodrilos y caimanes. Una de las especies más apreciadas son los elefantes asiáticos. A las orillas del río se disfruta de alimentos preparados por lugareños del grupo indígena étnico Taru, reconocidos como una nacionalidad oficial por el gobierno de Nepal. Información e imágenes de Debbie Beard para Notimex.